Hola, hola, bienvenidos. Este es el segundo podcast de baile, fitness y otras sabresuras. Hoy me encuentro con Laura Becerra, es mi invitada. Ella es fisioterapeuta de la Universidad Industrial de Santander de la UIS. Es especialista en ejercicio físico para la salud de la Universidad del Rosario. Entrenadora élite. Entrenadora élite. O sea, ahí toca volver y decirlo. Entrenadora élite de Les Mills para Latinoamérica. Y pues es una entrenadora de clases grupales con más de seis años de experiencia en este campo. Y pues hoy está acá conmigo Laura, bienvenida. Para mí es un placer, de verdad. Y un orgullo pues estar acá en nuestro gran set de grabación. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿no? La alegría en realidad es para mí volverte a ver y reunirnos para hacer este podcast. Me encanta, estoy súper feliz. Bueno, vamos a ver. Arrancamos hoy, Laura. Digamos que la idea de esto también es como contar más de nuestras experiencias, hablar de una manera más cercana, contarles a todos sobre este tema que vamos a tocar hoy, que es el tema de las clases grupales en los gimnasios y en los centros deportivos, de qué manera influyen y de qué manera se están viendo actualmente. Entonces, Lau, vamos a empezar con la primera pregunta. Van a haber varias preguntas. Puede ser que nos salgamos del tema. Puede ser que volvamos al tema. Todo. Vamos a ir ahí hablando y pues preguntando. Tú, bueno, acá dentro de lo que yo nombré, dice que tú eres fisioterapeuta de la UIS. Entonces, digamos que he conocido varios, varios fisioterapeutas que ahora hacen parte de o trabajan pues en esto del fitness como entrenadores o como entrenadores de clases grupales. ¿Cómo es ese paso pues de fisioterapeuta pues que uno de pronto se imagina en una clínica pasar a un gimnasio? Bueno, yo estudié fisioterapia realmente más por el amor al deporte y a la actividad física que por la profesión clínica como tal. Me gustaba mucho el deporte. En el colegio siempre hacía parte de algún equipo, siempre estaba en constante movimiento. Entonces, cuando fui a escoger la carrera profesional que quería, en la universidad en la que iba a estudiar, solamente estaba fisioterapia o era lo que más se acercaba. O sea, como que fue lo que tocó, entre comillas. Entre comillas, sí, de alguna manera. Entonces, era lo que más se acercaba, lo que más se relacionaba con el deporte. Entonces, finalmente me metí a estudiar fisioterapia y cuando terminé, tuve la opción de empezar a trabajar en clínica. De hecho, lo hice durante un tiempo, pero no era lo que yo quería hacer. Cuando tuve la oportunidad de empezar a conocer gimnasios, de empezar a trabajar en este medio, lo hice, entré y empecé desde abajo como todo, profesor de planta, de gimnasio, entrenador personalizado, hasta que conocí las clases grupales. Entonces, tuve muchísimo feeling con las clases grupales y me quedé ahí, entré. Bueno, no, a mí creo que me pasó también algo parecido, ahora lo relaciono. Cuando yo empecé mi universidad, bueno, yo soy licenciado en educación física, aunque lo dije en el podcast pasado, pero bueno, lo repito. Yo empecé pues queriendo trabajar en un colegio y ser un profesor de educación física, como pues para lo que uno en realidad pues en ese entonces entraba. Y pues ya también, sí, también cuando conocí las clases grupales dije, no, o sea, yo creo que esto es lo mío y por acá es. Pero bueno, Lau, obviamente dentro de todo este mundo, pues llamémoslo así, de las clases grupales hay muchas modalidades y pues tú practicas o diriges varias de ellas. ¿Cuál es esa modalidad que más te apasiona o con la que más te identificas? Bueno, debemos partir del hecho de que, bueno, tú también trabajas en este medio de las clases grupales, pero nos dedicamos más al fitness grupal, dirigido y musicalizado, como es el caso de Lesmys, que es una empresa muy grande en donde están creados programas de entrenamiento fitness y de fitness grupal, son programas que son coreografiados, musicalizados, ¿no? Y esto en realidad son el tipo de modalidades que más, que más dicto. En este momento de mi vida creería que con el que tengo más feeling y con el que me identifico más es con Body Pump, como para entrar un poco en, o entrar a las personas en contexto que es Body Pump. Sí, bueno, sí, contémosle a la gente qué es Body Pump. Es una clase de entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia donde trabajas con barras, con discos, en donde todos los movimientos están coreografiados y todos van al ritmo de la música. La idea o el objetivo de la clase es que tú tonifiques y trabajes durante 45 minutos todos los músculos de tu cuerpo. Entonces, me gusta mucho porque es una clase en donde tú realmente ves el progreso de tus alumnos. Entonces, me siento súper identificada porque desde el principio fue un reto y fue un reto conmigo y pues ahí vamos. Bueno, yo quiero dar este dato así pues como dato curioso. Yo también tomé esa capacitación de Body Pump y Laura Becerra fue mi coach, fue mi entrenadora. Y bueno, me atrevo a decir que pues de las mejores y digamos que entrega un poquito más, ¿no? De pronto uno en esta labor de, bueno, llamémoslo de coach o de entrenador o de un profesor que dirige clases grupales tiene que ir un poquito más allá de lo que es la parte técnica y de lo que es, sí, contar dónde va la rodilla, hasta dónde voy a bajar la pelvis. Como toda esa parte técnica que es muy importante, pero digamos que ella lo complementaba como con, creo yo, como su personalidad de una persona muy sencilla y que pues hacía que todo pareciera tan fácil cuando en realidad estábamos aprendiendo cosas realmente, digamos, pues no complicadas, pero sí que tenían su trabajo. Sí, bueno, aparte de dictar las clases grupales, pues también me dedico a capacitar instructores para que dicten a su vez clases grupales. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, de pronto se ve muy fácil, pero hay muchas cosas detrás de una clase grupal. Ah, bueno, Lau, ahí yo creo que podemos tocar este tema que de pronto para las personas no está tan claro de qué es lo que es todo eso que hay detrás de una clase, digamos, grupal. Hablemos de las clases de Les Mills o de las clases grupales como tal. La gente piensa, por lo menos, de lo que yo hago. Ay, profe, tan chévere, sé la vida suya es todos los días bailar. Pero obviamente detrás de eso hay muchas cosas, pero ya para, o sea, obviamente nos vamos a poner a hablar como de todas las cosas, no, la preparación y todo. Pero sí como de esos cinco ítems que debemos tener los profesores de clases grupales a la hora de pararnos a dar una clase grupal. Bueno, como tú dices, detrás de una clase grupal, primero que nada, hay una preparación muy grande, no solamente de la clase como tal, sino de uno como instructor. Los cinco tips o los cinco elementos de los que tú hablas se tratan de la coreografía, es decir, que tú tengas totalmente aprendido qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a enseñar. La técnica que tú como profesor enseñes muy bien la técnica de cada ejercicio, justamente lo que decías ahorita. Ahí dentro de la técnica, creo que sí es eso, donde va el modelo de rol, dentro de la técnica. Este tema yo sé que de pronto es como medio, así como engorroso. Pero esto del modelo de rol es también, bueno, es que ahí tocamos algo también de los estereotipos. Pero que digamos un profesor de clases grupales debe ser eso, un modelo de rol debe inspirar solamente de verlo. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas de que un profesor desde su cuerpo, desde su aura, pues, proyecte eso que los alumnos quieren en su clase? Bueno, es que aquí aplica el viejo dicho de predicar y aplicar, ¿no? Si tú estás enseñando... No, no conocía ese dicho, pero bueno. Si tú estás enseñando y quieres que las personas vuelvan a tu clase, si tú quieres que las personas disfruten de tu clase, si quieres que lo hagan bien, tienes tú que hacerlo bien. Leía yo un día que las personas iban a tu clase a seguirte para buscar los objetivos que ellos están... O por los que fueron a tu clase. Entonces, calcula si el profesor no hace bien los ejercicios, ¿qué tan bien lo puede hacer un alumno? Que no conoce de qué se trata, que no sabe cómo se hace un movimiento. Entonces, digamos que tú te tienes que convertir en un modelo de rol, en un modelo a seguir. Las personas siempre vienen a clase a verte, a seguirte y a buscar esos objetivos. Entonces, para mí sí es súper importante que tú te veas como tú quieres, digamos, que la gente te vea, ¿sí? Tú tienes que representar eso que estás enseñando. Sí, yo me acuerdo en una capacitación, pues, creo que fue en una capacitación de Bodillam, el profesor me acuerdo que nos trataba de explicar qué era esto del modelo de rol y nosotros como que no entendíamos, entonces él se metió detrás de los espejos y salió de pronto, se metió un poco de camisetas y cosas como en la camiseta, así como que se veía así como Papá Noel. Sí. Y salió y dijo, hola, buenas, chicos, esta es la clase de Bodillam, es una clase que está diseñada para bajar de peso, para quemar muchas calorías. Entonces ya como que, ah, ok, ya entendimos, ¿sí? Yo creo que ese ejemplo me quedó súper claro, de verdad, de lo que era un modelo de rol y de lo que nosotros como entrenadores debemos ser. De pronto sí, hay entrenadores que de pronto un entrenador personal y eso, pues, tiene que estar pendiente de la técnica, de esto, pero un entrenador grupal tiene que vivir la clase y hacerla. Exacto, y digamos que es un rol diferente, el entrenador personalizado es un rol diferente al entrenador de clase grupal. Lo mismo pasa con un profesor que dicte clases de spinning. Si tú dictas clases de spinning pero no sabes cómo es una postura en una bicicleta, no sabes cómo hacer una montaña, no sabes cómo hacer un sprint, pero sí le estás exigiendo a la gente que lo haga, no tendría ningún sentido, ¿sí? Para mí es muy importante que tú como profesor sientas lo que las personas también van a sentir para que puedas realmente crear un coaching y ese es el siguiente elemento. Ah, bueno, sí, llevamos, el primero es la coreografía, el segundo, este, técnica, que ahí hablamos del modelo de rol que va dentro de la técnica y el tercero sería este coaching. El coaching, el coaching hablamos de enseñar, enseñarle a las personas. Las personas siempre quieren saber qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Entonces, no es solamente decirle, baje la cadera, baje la pierna de esta manera, suba los brazos de esta otra. O la otra forma de coaching que también uno ve como muy, muy, digamos, muy a menudo y que de pronto uno lo ve y dice como, ay, no, de pronto no, no me parece, ¿sí? Y es la del profe que llega y empieza de una, bueno, vamos, tal, uh, esto. Exactamente. Entonces, digamos que el coaching también tiene unas etapas y unas fases. Entonces, tú enseñas qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, después ya puedes entrar a hacer correcciones, entrar a pedirle a la gente que lo haga un poco más fuerte y luego viene la motivación. Pero si tú entras de una a motivar a las personas, es como que se pierde esa conexión con ellos. Entonces, el coaching tiene su proceso y es básicamente eso, enseñar a las personas qué están haciendo y para qué lo están haciendo. Listo. Ese sería, mira, que ahí estamos hablando ya un montón de cosas que están detrás de todo esto. Vamos apenas en el tercer elemento. ¿Cuál sería el cuarto, Laura? Bueno, luego viene la conexión, que es algo que para mí es una de las cosas más importantes y creo que es lo que diferencia a un profesor de otro. Crear una buena conexión con las personas no es fácil. Hacer que las personas se sientan parte de un grupo no es fácil. No sé si les ha pasado de pronto a quienes nos estén escuchando o a ti como profe, que las personas nuevas, por lo general, llegan a tu clase y se hacen atrás, ¿cierto? Sí. Y digamos que crear conexión con ellas es muy difícil porque siempre se hacen atrás. Adelante se hacen las personas con las que tú ya estás familiarizado, con las que ya conocen la clase, entonces... Y las que de pronto se sienten como más confiadas. Exactamente. Y se paran allá con toda la confianza, me hago adelante porque yo ya... Yo lo sé hacer. Sí. Sí, y ahí está nuestro foco, las personas nuevas, las que queremos que conozcan de qué se trata esto. Obviamente sin dejar de lado las personas que están adelante, con las que ya te encuentras con mucha más confianza. Entonces de eso se trata la conexión, de crear como un ambiente en donde todos se sientan parte de, pero a la vez lo disfruten. Ahora, la conexión, creo que un día tú y yo lo hablábamos, no solamente ocurre en ese momento en el salón de clase. Sí, eso iba a hablar del antes, durante y después. Después, exacto, el antes es muy importante, llegar puntual, saber qué personas son nuevas. Eso es muy importante en los profesores de clases grupales que, pues, lastimosamente, digamos la capa de calzón quitado, tenemos fama de ser impuntuales y tenemos fama de ser incumplidos. Y yo creería, Laura, me atrevería a decir que la mayoría, ¿no? Sí, claro, sí. No nos incluimos ahí, también te conozco acá, somos compañeros de trabajo y puedo decir, no nos incluimos ahí, somos los más ñoños del mundo, llegamos de primeros y estamos allá saludando a la gente. Bueno, entonces cuéntame esa parte de la conexión del antes. Aparte de lo que tú dices ahorita, hay que tener en cuenta que las personas van a tu clase por ti, porque tú eres el profesor de esa clase. Entonces, siento que es un poco de respeto por la gente llegar temprano, organizar tu salón, estar listo para empezar en punto, porque hay mucha gente que sí se preocupa por llegar temprano. Y tiene su tiempo medido también. Exactamente, entonces creo que es una cuestión de respeto, saber qué personas hay nuevas en tu clase, conocernos, de pronto hacer una pequeña introducción de nosotros, así las personas ya hayan venido a tu clase. De todas maneras, no falta una que otra persona nueva que llega. Introducir la clase que vas a hacer, comentar de qué se trata. Bueno, la conexión durante la clase, como te digo, de pronto aprender un poco los nombres de las personas, hacer una que otra corrección. Y finalmente el después, que es acercarse a las personas, tener como ese pequeño momento de confianza y preguntar cómo te fue, cómo te sentiste, en especial a las personas nuevas, te gustó, qué te pareció. Entonces, esa conexión ocurre en esos tres momentos. Y es súper, súper importante. Bueno, yo creería que también, bueno, esa conexión de pronto agregaría yo algo ahí que sí, digamos, al final. De ir y preguntarle esto a las personas es súper clave y es súper importante, porque para ellos es como que tampoco es algo que se ve muy común, ¿no? Como que pase en todas las clases y cuando no lo hace se siente como que, uff, como que sí. Pero yo le agregaría, pero no, vamos a agregarle como la parte de cómo nos podemos conectar fuera del salón. Entonces, ahorita está todo este tema de las redes sociales. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos podemos conectar con las redes sociales después de la clase? ¿Yo qué puedo hacer con las redes sociales después de la clase? Bueno, hay algo que a mí personalmente me gusta hacer y es contarle a la gente qué puede esperar después de la clase. Qué efectos pueden esperar después de la clase. Es muy importante también contar los beneficios que te puede traer esta clase, porque para mí no todas las clases son para todas las personas, ¿sí? Dependiendo también del objetivo que tú tengas. Ahora, hay personas que, aunque no necesiten hacer ejercicio cardiovascular, les encanta una clase de rumba, les encanta una clase de body combat, etcétera, pero lo hacen más por entretenimiento. Creo que el otro día que hablábamos yo te contaba que las clases grupales hoy en día están catalogadas como entretenimiento. Entonces, sí, nosotros lo que buscamos es que la gente viva una experiencia en nuestra clase, que entrene, pero que a la vez se divierta. Creo que sí es lo más importante. Que la pase bien, que disfrute y que se enamore sobre todo de la actividad física, sea la que sea. Pero bueno, retomando lo de esto, lo de las redes sociales, porque de pronto ahí nos fuimos por otro ladito. Bueno, ¿cuál sería, digamos, la manera o cuál, digamos, tú cuál utilizas por medio de las redes sociales? ¿Cómo haces para llegarle a la gente? ¿Qué, digamos, como qué herramientas utilizas ahí para que la gente esté ahí como conectada y diga como, bueno, no, voy a ir a esta clase o salí de esta clase y me pareció chévere? Bueno, todo este tema. Bueno, a mí me gustó mucho de pronto mostrar partes de la clase, de pronto mostrar esos momentos wow, que es lo que nosotros llamamos como ese momento de más felicidad, de mayor motivación, de la gente realmente se siente contenta o encuentra de verdad lo que estaba buscando en una clase. Eso me gusta mucho, mostrar partecitas de la clase. En el caso de clases de spinning o en el caso de la clase que yo he dictado, se llama RPM, tenemos un sistema donde las personas pueden medir sus calorías, donde pueden medir su progreso en clase. Entonces, mostrar lo que puedas lograr en esta clase me gusta mucho. Y yo personalmente uso las redes sociales de esa manera. O invito a las personas a la siguiente clase. En general creo que eso. Es como recordarles pues de lo que va a pasar y de lo que viene. Bueno, sí, eso me parece súper importante. Lau, entonces llevamos cuatro elementos, repasémoslos. El primero, la coreografía. Sí. El segundo, técnica. La técnica. Tercero, coaching. Cuarto, conexión. Y va el último que sería como el de cerrar. ¿Cuál sería ese elemento? Bueno, el último es lo que llamamos nosotros performance. Y es crear una experiencia en clase. Pero el performance solamente ocurre si tú has trabajado muy bien los otros elementos. Es decir, si a ti se te olvida la coreografía, si tú no eres un modelo de rol a seguir, si tú no tienes un muy buen coaching, simplemente se pierde esa gran experiencia. Y se vuelve una clase monótona, una clase aburrida, una clase más. Y personalmente yo no busco una clase más. Busco que las personas disfruten de esa clase. Yo siempre he pensado que tú como profesor grupal te debes olvidar de ti. Hay algo que a mí me gusta mucho, de hecho lo he visto en otros países, y es que los gimnasios o los salones grupales no tienen espejos. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas solamente se enfocan en el profesor. Entonces, es cuando tú tienes que estar concentrado en las personas y las personas están concentradas únicamente en ti. Y ahí es donde tú tienes que saber cómo crear ese performance y hacer que la gente salga de tu clase queriendo volver, esperando tu siguiente clase para ir, para hacer reserva, o que te siga a los gimnasios. Porque me imagino que te ha pasado, hay gente que te sigue a donde tú vayas. Sí, que va a donde sea. A donde sea, porque quieres ir a la clase. Exactamente. Entonces, eso es performance, crear una súper experiencia donde tú utilices la esencia del programa que estés dictando y tu propia esencia y las mezclas y creas una súper súper experiencia. Sí, ahí sí sería el performance. Yo entendería, Lau, que es como ya la fiesta, ¿no? O sea, como que reuní todo, tengo todo, o sea, ya, no sé, tengo la comida, tengo los invitados, tengo la torta, tengo todo. Y ahora sí, prenda la música y se armó la fiesta. Eso sería para mí el performance, ¿no? Es como un momento mágico, digamos. Ajá, eso reunía ya, porque antes lo llamábamos fitness mágico, ¿no? Ajá, exactamente. En estos tiempos de antes, Lau. Bueno, Lau, digamos que ahí ya terminamos con estos cinco elementos, o bueno, los tocamos de cierta manera, estos cinco elementos que son muy importantes. Y que, pues, bueno, chévere que la gente sepa qué es lo que hay detrás de una clase grupal y que no es solamente pararnos ahí a repetir una coreografía o a gritar como locos o no sé, como la gente lo vea. Pasando ya, digamos, ahí como tocando un poquito más de este tema, Lau, ¿tú crees que es importante estar capacitado ya, digamos, a un nivel profesional, digamos, o sea, que la clase grupal la dirija un fisioterapeuta o un licenciado en educación física o un cultor físico, o sea, alguien que tenga un título como tal? Bueno, digamos que es el deber ser o debería ser así, porque debemos partir del hecho que estamos trabajando con personas, ¿sí? Quienes están en nuestra clase son seres humanos, son personas, entonces para mí es importante que tú conozcas qué estás haciendo, por qué te tienes que mover de esta manera, por qué te tienes que mover de esta otra. Y es donde entramos también un poco volviendo al tema del coaching, enseñar a la gente y educarla por qué está haciendo lo que está haciendo. Ahora, no es solamente saber hacer una sentadilla, es qué pasa con tu clase, qué efecto fisiológico puede producir tu clase, por qué realmente hay, supongamos, una quema de calorías, ¿sí? Entonces, deberíamos aprender un poco más, sin embargo, hoy en día tú te das cuenta que hay muchos cursos de fines de semana, muchos cursos cortos, que al igual se quedan cortos en lo que deberíamos... Yo creo que son un complemento, pero no son la parte esencial, ¿no? Exactamente, entonces hoy en día está yo creo que mal dirigido eso, que deberíamos saber un poco más, deberíamos estudiar un poco más para poder tratar pues a una población. Bueno, yo creo que también ahí digamos como que el llamado es como también a la gente a identificar, ¿no? Pues obviamente, yo por lo menos ese dicho lo decía mi jefe, Nidia, ya sea, como a la gente le gusta todo, ¿sí? La gente se acostumbra a todo y pues los que estudiamos para eso fuimos nosotros, somos los que sabemos, pues obviamente no es que nos paremos pues a calificar qué profesor es bueno y qué profesor es malo, pero pues sí me parece importante que un usuario, un afiliado, un alumno, alguien que se quiera entrenar, busque que su entrenador sea alguien que esté realmente capacitado. Claro, y no hablemos solo de clases grupales, también hablemos de entrenamiento personalizado, es encontrar una persona que realmente sepa. Ahora, tú sabes que tu clase, como lo acabas de decir, a la gente le gusta todo, eso quiere decir que en tu clase hay cualquier tipo de persona, desde la persona mayor hasta el joven de 18 años, entonces hay que pensar qué puede pasar, o sea, si tengo una persona de 65, 70 años en mi clase y se me acerca y me dice, profe, yo tengo esta condición, tengo que tener la capacidad de decirle, haz esto o haz lo otro. De darle unas modificaciones. Sin embargo, me ha pasado que he escuchado historias, y de hecho las he visto, en donde el profesor simplemente le dice, no, esta clase no es para usted, mejor salga. Sí, entonces... Entonces... Sale esa persona súper frustrada, como que no, que qué... Exacto, desilusionada, y de hecho las mismas personas se me acercan y me dicen, no, el profesor me dijo que esta clase no era para mí. Entonces, no, la cuestión es saber qué puedo hacer con esta persona, cómo puedo guiarla a la vez que tengo un salón lleno. Sí. Bueno, Lau, ¿tú recomendarías entrenarse, que una persona se entrene solamente con clases grupales? ¿O habría que ver de qué manera? ¿Cuál sería la recomendación con...? Bueno, esa es la típica respuesta, depende, ¿no? Pero digamos que sí podría, sí podría, de hecho conozco mucha gente que no le gusta entrenar en gimnasio tradicional, son más de hacer subgrupo y entrar a clases grupales. Entonces, yo creo que siempre y cuando se pueda dividir o organizar muy bien la semana y distribuir las clases y el tipo de modalidades, creo que sí se podría. Sin embargo, si logran, digamos que combinarlo con un poco de entrenamiento tradicional, claro, dependiendo de los objetivos, pero creería que sí. Sí, porque sí, por lo menos yo, yo que soy de contextura delgada, quiero, no sé, subir de peso, quiero hipertrofia, pues difícilmente una clase grupal, a no ser que sea de pronto la de Body Pump y que le haga unas modificaciones, no sé, pero... Y depende porque, digamos que en el caso de Body Pump, su objetivo no es aumentar masa muscular. Sí, sí es definir, sí es tonificar, sí es ganar un poco de fuerza y resistencia, pero no te vas a volver grande. Entonces, por eso digo que depende de los objetivos. Ahora, puedes crear tu semana y realmente cumplir con lo que tú necesitas, ¿sí? Sí, o sea, que tenga el componente de fuerza, el componente de donde voy a trabajar hipertrofia, donde voy a hacer cardio, donde... Sí, me parece a mí que está súper bien. Lau, esta pregunta ya va de, digamos que un poquito más allá. Para ti como entrenadora de clases grupales, ¿cuál es tu mayor reto? O sea, ¿te paras en un salón o te paras en una tarima? ¿Y cuál es ese reto para Laura Becerra? Bueno, mi mayor reto siempre ha sido conectar con las personas. Conectar porque la conexión no es fácil. Y aunque tú tengas tu propia personalidad y eso que te hace único y lo utilices dentro de tu clase, digamos que nunca sabes con qué tipo de personas o con qué grupo te vas a encontrar. Nosotros dentro del coaching manejamos algo que es enseñar a través de los tres tipos de aprendizajes. Entonces, cada persona tiene un aprendizaje distinto y para nosotros es importante conectar con cada una de ellas. Entonces, hay que empezar a identificarlas en la clase y poder entregarle a cada una lo que quiere. Y eso es difícil. Realmente eso es de experiencia, eso es de años. Pero, por ejemplo, en mi caso, cada vez que llego a un salón, a un salón nuevo o a un gimnasio nuevo a dictar una clase por primera vez, el mayor reto y el mayor miedo es ese. Primero porque no te conocen, no los conoces. O, por ejemplo, cuando has hecho un reemplazo. ¿Te ha pasado? Que llega uno a hacer un reemplazo y realmente, por ejemplo, cuando yo empecé... La gente choca. Exacto. Cuando yo empecé a dictar clases grupales, yo empecé con clases de TRX. Y mi primera clase fue reemplazando a un profesor muy reconocido, tenía el salón lleno. Y el día que yo lo iba a reemplazar, él no le dijo a las personas que yo iba a ir a reemplazarlo. Entonces, por supuesto, el salón estaba lleno. Estaban esperándolo a él, su fanaticada. Y llegué yo a dictar la clase y, uff, claro, fue un choque para la gente. Muchos se salieron, otros continuaron, ok. Pero los nervios te juegan a veces una mala pasada, ¿no? Finalmente yo me quedé con esa clase porque el profesor no podía continuar. Y a los ocho días fue la mitad de los que se habían quedado en la clase anterior. La siguiente semana fueron mucho menos. Pero bueno, ahí poco a poco fui aumentando nuevamente el número de personas. Como a los dos o tres meses ya el salón estaba nuevamente lleno. Yo creo que eso nos ha pasado a todos de llegar y que la gente como que ya está acostumbrada a un profesor y quiere ese profesor como tal. Pero yo creo que lo importante ahí es no desistir. No dejarte caer por eso. Sí, pero obviamente en ese momento es como, uff. Sí, es duro, es duro. Pero hay que tomarlo más como un reto de puedo hacerlo, puedo. Y empecé a trabajar muchas cosas de la conexión y empezó a subir otra vez el número de clases. Entonces hoy en día el mayor reto sigue siendo ese. O sea, y lo estamos logrando. Sí, claro. Yo acá pues tirando. Bueno, Lau, ya así como para terminar, esta sería como la última pregunta. Esto ya es como más de tu opinión, como tu percepción de las clases grupales dentro de los gimnasios, dentro de los centros deportivos. ¿Qué papel están jugando dentro de esta industria como tal? ¿Tú cómo lo ves? ¿Ves que las clases grupales está para que aumente, para que disminuya? ¿O es lo que mueve o es lo que menos se mueve? ¿Tú qué crees? Bueno, para mí definitivamente es un punto clave. Las clases grupales dentro del gimnasio es, considero yo que es lo que más reúne gente dentro del gimnasio. Es lo que hace que la gente siempre quiera volver por más. Como te decía ahorita, hace parte del entretenimiento. Digamos que yo siempre he pensado, y de hecho le digo a las personas, el tiempo que usted viene al gimnasio es un tiempo dedicado a usted. Entonces aproveche este rato, distráigase, diviértase, y deje las cosas o sus problemas afuera, y dedíquese este momento. Entonces, la música, las coreografías, la motivación del profesor, hacen que las personas se sientan muy bien en ese rato que están en la clase. Entonces para mí sí es un punto a favor, siento que son muy, muy, muy importantes, y creo que es un plus que puede tener un gimnasio. Y digamos, ya yendo al plano económico, ¿tú crees que las clases grupales en un centro deportivo o en un gimnasio son realmente rentables? Digamos, porque si es lo que más tiene gente, pues uno supondría que es lo que más mueve dinero, ¿no? Sí, yo creo que sí. La verdad sí. Bueno, sí, yo también creería que es de esta manera. Y pues bueno, a mí lo que me parece que de pronto, bueno, le agregaría ya lo que dijo Lau, es que sí es esa experiencia que generan las clases grupales. Y es como ese valor agregado que tienen estas clases, es como que la gente salga con algún sentimiento, con alguna sensación diferente a, de pronto, el dolor físico, ¿sí? O el cansancio, o la fatiga. Si no, salga de pronto con una sonrisa y diga, ¡guau! O sea, terminé lavado en sudor, terminé súper cansado, pero qué chimba, me voy contento para la casa. O ya cuando me acosté, no sé, me bañé y me acosté a dormir, me acordé de la clase de ese momento cuando, no sé, tal persona dijo un comentario, o el profesor tal vez, y todos nos cagamos de la risa. Sí, exacto. Yo creo que van un poquito más allá. Yo creería que sí, tienen razón. Ahora, también hay otra cosa importante y es que el mismo gimnasio debe preocuparse por tener profesores certificados, profesores con conocimiento, que puedan lograr eso en las personas. Y por otro lado, los instructores o quienes apenas estén entrando en este medio, tienen que preocuparse por capacitarse y por lograr ese nivel. Exactamente. Yo también creería que, porque bueno, creo que en eso han empezado a fallar varios gimnasios, en, pues obviamente, la situación económica me imagino que ha llevado a que, pues ya no pueden tener un entrenador realmente de talla, pues, que sean profesionales, que tengan estudios y toda la cosa, y que empiece como a volverse, de cierta manera, un coladero ahí, pues, y que cualquiera puede entrar. Sí me parece que es importante que, si alguno de, de estos personas que dirige estos centros deportivos o algo, es bien importante tener en cuenta en que logren todo eso y que además hagan clases totalmente seguras. Claro, sí. Porque volvemos a lo mismo. Necesitamos brindar seguridad porque estamos tratando con personas. Sí, porque ya no es solamente hay City en la huachafita y ya, y si no, este profesor es alegre, pero, pues, sale la gente jodida, pues, también eso va a perjudicar la, la empresa como tal, porque entonces no van a volver porque se están lisiados todos, pues, después de la clase. Sí. Pero bueno, Lau, este fue el podcast sobre clases grupales con Laura Becerra. De verdad, mi, mi mayor admiración para Lau, la conocí, ah, bueno, esto no lo dije empezando, pero lo voy a decir terminando, la conocí en una de las tarimas más tesas donde yo me he parado. No estuvimos al tiempo, pues, así, hombro a hombro, pero ella estuvo, pues, digamos que, se puede decir que compartimos la tarima porque, pues, no estábamos en el mismo momento, pero estábamos en la misma tarima. Y fue una experiencia totalmente chévere. Fue en Bogotá, allá fue donde nos conocimos. Y, pues, de ahí, bueno, verla en un programa como Body Combat, que, pues, bueno, para los que no saben, es un programa de artes marciales, pues, normalmente uno ve como a todos los manes allí. Y, sí, hombres, todos muy fornidos, muy fortachones, hablando con voz gruesa. Sí, vamos, tal, eso. Y, pues, ver a una mujer y lograr las mismas cosas o más cosas que lo que lograba uno de estos manes, pues, era algo realmente de admirar. Y allá fue donde conocí a Laura. Y, bueno, hoy estamos acá en este podcast. ¿Cómo te sentiste, Lau? No, muy bien, muy bien, muchas gracias. Hablar de esto es muy chévere. Y yo quisiera aprovechar este momento para invitar a las personas a que si tienen la oportunidad de asistir a una clase grupal, de la modalidad que sea o de la modalidad que de pronto les llame la atención, lo hagan. Para que encuentren en el fitness una manera distinta de entrenarse, pero a la vez divertida. Claro que sí. Bueno, Lau, ya ahí como para terminar vamos a dejar nuestras redes sociales para que cualquier cosa, pues, se contacten con Laura. Laura también hace entrenamiento virtual, ¿sí? Entonces, cualquier cosa la contactan ahí por Instagram. ¿Cómo es que aparece en Instagram, Lau? Arroba FT Laura Becerra. Arroba FT Laura Becerra. El Becerra con B larga, ¿no? No lo vayan a escribir. Por favor. Y bueno, el mío es LeoCisa21. Y ya, bueno, espero que les haya servido muchísimo o en algo este podcast. Tratamos de compartir experiencias, tratamos de compartir este conocimiento. Y pues nada, vamos a seguir trayendo invitados de la misma o más talla, pues, que Laura para seguir aprendiendo y para seguir compartiendo esto que tanto nos gusta. Lau, muchísimas gracias. A ti mil gracias. La pasé muy bien. La pasé muy bien. La pasé muy bien. La pasé muy bien. La pasé...